Ay, mi querido leoncillo, ya que dejaste de jalarle al periódico y estarle jalando al papel del baño, sale la casta, el rey, tú siempre serás el rey, y saldrás así gruñendo en esta semana haciendo miau, pero de contento, porque todo lo que tú pienses se logrará. Sale la casta del conquistador, del intrépido, del chenchualón, pero sobre todo del auténtico y original, mi Leo, que se agarra de las cosas buenas de la vida. Vas a estar bendecido y vas a bendecir a todos como un buen rey que quiere la justicia y el éxito en sus manos y alrededor de su familia, de su trabajo y de su entorno. Ay, no, 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 quien te viera, miau, felicidades, mi Leo, en esta semana a ser exitoso y a ser el rey en cada día. ¡Leo!